Los impactos de las nuevas medidas restrictivas a calzados y textiles de la zona libre de Colón incluyen barreras no arancelarias, que pueden ser nefastas para las reexportaciones del área económica especial. Efectivamente hay una merma de la exportación de estos productos textiles y calzados hacia Colombia, los cuales ha habido una línea de baja en los últimos años. Lo que va a ocurrir es que con las barreras que está aplicando se va a afectar más. Los resultados de la zona franca no son alentadores. La caída del comercio, aunque menor a años anteriores, sigue siendo de dos dígitos, según los resultados de los primeros ocho meses del 2016. Nosotros pensamos que probablemente para el próximo año, si la situación con Colombia se mejora, que debe mejorarse porque para enero debe ya tener una fecha de cumpleaños. El desmantelamiento de todas estas medidas que se han establecido y que coartan el negocio de zona libre de Colón, al desmantelarlas pues debe haber una mejora en cuanto a ese negocio del próximo año. La salvación de la zona libre de Colón se está buscando en mercados no tradicionales, debido a la disminución del comercio entre el área económica con Colombia y Venezuela. Hemos tratado de buscar otras oportunidades, recientemente la visita que se hicieron a México, Perú, que es otra economía muy pujante, Chile también. Son otras áreas que presentan oportunidades que necesitamos tratar de penetrar de una manera ágil y comercial y eso es lo que hemos tratado de hacer. Aunque el gobierno considera las medidas anunciadas por Colombia como violatorias, además de la ampliación de los aranceles para los países que no tienen tratados de libre comercio, con Panamá no se ha ejecutado ninguna otra acción. Jessica Tazón, Econews.